Alejandro del Rey, segunda victoria del año en el circuito de Madrid de profesionales. Muchos verdes, un par de eagles, algún fallillo, pero bueno, nueve bajo es una gran vuelta. Sí, la verdad que me gusta el encín, suelo jugar bien aquí y entonces cuando tengo la semana libre y veo que se juega aquí, intento venir siempre y la verdad que he jugado bastante bien, un par de errores, pero bueno, como suele ser habitual también, que no siempre todo ha rodado, así que bien, muy contento. Bueno, pero obviamente la victoria es importante, todas las victorias lo son, pero en lo que estamos centrados es en el año que viene, o sea, lo poco que queda para empezar el año que viene, terminar entre los mejores del Challenge para tener la tarjeta. Correcto, al final ha sido un año largo, pero sí es verdad que el circuito europeo empieza muy pronto y ojalá sacar la tarjeta, ahora mismo tiene buena pinta, pero bueno, nunca sabes, al final, en una final mucho más dinero de por medio puede haber alguna carambola, pero jugar sólido una semana más y ojalá sacar la tarjeta del Tour y empezar rápido, pues empieza, o sea, desacabar y un par de semanas y vuelves a empezar. Bueno, estás decimosexto, en principio, tal y como estás llevando de constante la temporada, efectivamente no parece que haya mucho peligro, pero es verdad que van muchísimos buenos jugadores también, que hay que seguir manteniendo la concentración y esperar ese poquito de tiempo para conseguirlo. Sí, al final van los 45 mejores del año, van a ir todos, va todo el mundo allí a cuchillo, ya es la última opción que les queda a muchos de ellos, todos los que están fuera del top 20, y al final sabes que van a ir a muerte y bueno, pues tocará ir también con todo y nada, pues al final usando esto como entrenamiento también para llegar con la máxima confianza, esto ayuda un poco y nada, con ganas, la verdad con ganas de jugar la semana que viene. Bueno, pues muchísima suerte Alejandro, estaremos ahí muy pendientes para el próximo torneo y verte el año que viene seguro en el DP World Tour. Muchas gracias. Gracias.